¿Alguna vez te has preguntado cómo las películas que ves, las series que maratoneas o la música que escuchas influyen tu forma de pensar y sentir? Vivimos en una era donde el contenido audiovisual está al alcance de un clic y aunque nos brinda entretenimiento y escape, también puede tener efectos negativos en nuestro proceso de pensamiento y estado de ánimo. El poder del contenido audiovisual. El contenido que consumimos no es inocuo, las historias, las imágenes y los sonidos tienen el poder de moldear nuestras percepciones y emociones. Las películas y series pueden transportarnos a mundos imaginarios, pero también pueden introducir ideas y conceptos que afectan nuestra visión de la realidad. La música puede elevarnos o sumirnos en la melancolía con solo unos acordes. ¿Cuál es el impacto en el proceso de pensamiento? La exposición constante a ciertos tipos de contenido puede alterar la forma en que procesamos la información y tomamos decisiones. Por ejemplo, consumir medios que glorifican la violencia o promueven estereotipos puede normalizar comportamientos negativos. Además, la sobrecarga de información y estímulos visuales pueden disminuir nuestra capacidad de concentración y reflexión profunda, llevándonos a pensamientos superficiales o dispersos. ¿Cuál es su influencia en el estado de ánimo? Nuestra salud emocional está estrechamente ligada al contenido que consumimos. Películas de terror o dramas intensos pueden generar ansiedad o tristeza. Las noticias negativas, repetidas constantemente, pueden provocar sentimientos de desesperanza o miedo. Incluso las redes sociales, con su flujo interminable de información y comparaciones sociales, pueden afectar nuestra autoestima y satisfacción con la vida. Veamos algunos ejemplos concretos. Series distópicas, aunque intrigantes, pueden sembrar una visión pesimista del futuro y desmotivarnos. Música con letras negativas, canciones que abordan temas de violencia o desesperanza, pueden influir en nuestro estado de ánimo sin que nos demos cuenta. Contenido sensacionalista, noticias o programas que exageran la realidad pueden generar miedo o paranoia. ¿Cómo proteger nuestra mente y emociones? Consumo consciente, elegir cuidadosamente lo que vemos y escuchamos, optando por contenido que nos enriquezca y motive. Limitar la exposición, establecer tiempos específicos para el consumo de medios y evitar maratones que nos dejen emocionalmente agotados. Reflexionar sobre el contenido, después de consumir algo, tomarnos un momento para analizar cómo nos hizo sentir y por qué. Equilibrio, mezclar diferentes tipos de contenido para mantener una perspectiva balanceada y evitar caer en patrones negativos. El contenido audiovisual es una herramienta poderosa que puede influir significativamente en nuestra mente y emociones. Al tomar un enfoque más consciente y selectivo sobre lo que consumimos, podemos minimizar los efectos negativos y utilizar estos medios para nuestro crecimiento personal y bienestar emocional. Recordemos que, al final del día, tenemos el control sobre lo que dejamos entrar a nuestras mentes y corazones. Para saber más sobre salud mental, ve el siguiente video. Si la información te ha parecido útil, dale like y suscríbete al canal. Por el momento, esto ha sido todo. Atentos al siguiente video. Hasta la próxima.